Se desarrollan en nuestra ciudad los Juegos Nacionales Deportivos Aprendices Sena 2019. Con nuestras compañeras llevamos más o menos un año preparándonos. Hemos tenido un pequeño problema porque a cada rato han aplazado los partidos, han aplazado el campeonato. Y pues venimos con todo a jugar y la verdad hasta ahorita estamos mirando a nuestros rivales. Hasta ahorita estamos mirando a ver cómo juegan y nosotros pues ansiosos por jugar. Una de las disciplinas que tiene espacio en las justas deportivas es el baloncesto. Nuestros entrenamientos eran pues digamos tres veces a la semana durante casi ocho o nueve meses. Después metían cinco veces a la semana hasta seis y entrenábamos fines de semana para poder venir acá con toda la aptitud. El deporte, el espacio para compartir con otros compañeros y que su trabajo no sea solo en las aulas de clase. Estamos llenas de expectativas todas mis compañeras y yo porque es nuestra primera experiencia para muchas de nosotras. Entonces lo cual nos llena de alegría, de expectativas, de esperar quiénes serán nuestros rivales, cómo jugaremos, a qué hora jugaremos. De conocer también la ciudad porque es una ciudad que no conocíamos. Y en cuanto a los entrenamientos pues bueno después de un largo proceso, de un año largo, de estar entrenando tres veces a la semana con distintos profesores. Llegó un mes intensivo donde tuvimos el acompañamiento del profesor Fernando que nos estuvo entrenando los sábados, en las noches, todo lo que más se pudiera. Son seis disciplinas las que hacen parte de las competencias. Definitivamente esto hace parte de la formación integral de los aprendices. Con base en el deporte pues ellos tienen más salud, conocen más amigos de todas las regionales, culturas. Y la expectativa es que vengan a participar para competir. En la realidad pues los triunfos salen dependiendo cómo vayan jugando, con base en la preparación que tuvieron ellos. Los partidos se cumplen en el parque infantil y otros seccionarios del puerto petrolero.